Como citamos a la Cora en la Junta de Coordinación Parlamentaria de sesión lunes y martes, con la final de, bueno, ya vienen las campañas políticas, desahogar los temas pendientes, de hecho hoy tuvimos reunión, ver qué es lo que queda pendiente en su momento de desahogar. ¿No tiene nada que ver con el mundial? No, no, absolutamente nada. ¿Qué temas hay pendientes? Bueno, hay temas muy importantes como la ley de participación ciudadana, la ley de coordinación fiscal estatal, y bueno, esos temas son importantes que a lo mejor en una sesión extraordinaria los podremos sacar. Pero han estado amenazando a diferentes...